Hola, quiero invitarte a la próxima formación de Sanadoras del Reino Mineral. Es un curso para quienes aman los cristales y quieren aprender de dónde vienen, cómo se formaron en la Tierra, cómo se encuentran ellos juntos, separados, cuáles son sus características físicas y metafísicas, luego aprender que todos somos sanadores, activar el poder curativo de tus manos y vas a aprender una metodología para diagnosticar, limpiar, nutrir y sellar el campo áurico, así como los nueve chakras. En el último módulo vas a aprender una metodología para trabajar los 20 chakras, en donde vas a aprender a enraizar y al mismo tiempo elevarte hacia el cielo y unirte a la fuente cósmica. Vamos a hacer también una danza de los 19 valores universales que están en la flor de la vida, en donde vamos a reconectar en el camino hacia el amor, todos juntos, y vamos a aprender también a hacer elixires de gemas, de flores y algunas otras cosas más que pronto descubrirás. Los espero, las espero, el sábado 13 y domingo 14 de octubre para el módulo 1 y 2, intensivo y práctico, y el último módulo va a ser el sábado 17 y domingo 18 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!